Seguimos con Marci Showman. Señoras y señores, es el momento de la definición. Pasadas las 12 y cuarto de la noche, primero agradecerle a toda la gente que ha llamado casi 300.000 mensajes de texto y llamados telefónicos. Así que muchísimas gracias. Ha sido un número muy importante de toda la gente que ha llamado y que ha mandado el mensaje de texto para elegir una pareja. Quiero decirles, está el escribano Abel Jakubowicz aquí con la votación. Gracias, escribano. Señoras y señores. El Pablo que baja de la tribuna. La votación final arroja pareja ganadora 52.3. Pareja que se despide el certamen 47.7. Señoras y señores, siguen bailando por un sueño. Decisión apretadísima. Con el 52.3% de los votos, siguen Mariana de Velo, Jorge Rajomé. ¡Vamos, Pablo! Bien igual, Pablo. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, Pablito. Gracias, Pablo. Gracias a vos, Marcelo. Gracias a toda la gente que nos votó en Paraguay. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir nuestro sueño. Vamos a ir a cantar allá para recaudar fondos para nuestra fundación. Gracias, Marcelo, por darme una mano con el disco. Gracias al jurado. Gracias, Moria. Gracias a toda la producción. Chato, Fede, a todos. Gracias a toda la producción. No sé, a toda la gente que vino hoy a apoyarme. Muchas gracias. ¡Bravo! Y los quiero muchísimo. Y nada, espero volver... A presentar el disco. Sí. Y muchas gracias, Marcelo. Gracias a la gente. Gracias. Gracias. Estamos con poco tiempo. Gracias, Pablito. Y otra vez, a los dos. Señores, fuerte el aplauso para Pablo Reyes y la Gachelle. Fuerte el aplauso para quienes siguen. Mariana de Melo, votación de la gente. Corre, que está con Vicky. Felicitaciones. Felicitaciones, Corquito. Señores, siguen bailando. Eso por un sueño. Y hasta acá llegamos con este programa. Nada más. Muchísimas gracias, señores. Carmen Barbieri. Muchísimas gracias, señor. Jorge Lapauzzi. Muchísimas gracias, señora Moria Casano. Muchísimas gracias, querido amigo Gerardo Sofobel. Muchísimas gracias, etiqueta negra, por vestirme. Muchas gracias a ustedes por la compañía de todos los días. Aquí en la pantalla de Canal 13. Nos vemos mañana después de Por Amor a Vos. Con la finalización de la música country. Están bailando. Laura Fidalgo, Valeria Archimo, Maric Zavala y Sofía Zavolo. Matías Ale, Eunice Castro, María Fernanda Calle. Con Tota Santillán y María del Milo. Y la sentencia. Nada más. Que tengan una lindísima noche. Siguen con mi amigo Roberto Petirato y Duro de Domar. Nada más. Muchas gracias. Que tengan una lindísima noche. Chao. Hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao.